Adquirir una mascota es una gran responsabilidad ya que se debe tomar en cuenta todos los cuidos que se deben llevar a cabo para que crezca de forma saludable. En el país, debido a las condiciones climáticas que tenemos, siempre hay garrapatas. O sea, en verano, en invierno, cualquier mes, siempre vamos a tener problemas de las garrapatas. Sumado a eso, el problema de animales callejeros. Bueno, tal vez vos estás, ok, cuidando tu casa, tus mascotas, pero hay muchos animales callejeros en tu barrio, se te llegan a poner al portón y es un tema de nunca acabar. La mayoría de las mascotas que nos visitan acá siempre vienen por ese problema, vienen infestados de garrapatas. Entonces, las recomendaciones que nosotros le damos a los dueños es siempre controlar el ambiente y controlar en el animal. Si vos solo controlas en el animal, no estás haciendo nada, tenés que controlarlo dos al mismo tiempo. Para controlar en el ambiente, tenemos el amitraz. Muchas personas me hacen la consulta de que por qué es amitraz y no es hipermetrina. Si lees la etiqueta, te dice que la hipermetrina es un insecticida. Y sabemos bien, las garrapatas son ácaros. Mientras que el amitraz te funciona como insecticida y acaricida. Entonces, siempre la recomendación es en el ambiente, el amitraz. En la mascota tenemos muchas opciones. La famosa vacuna o inyección contra las garrapatas. Tenemos ahora pastillas que son mucho más efectivas. En cuanto a la vacuna o la inyección contra las garrapatas, se está dejando de usar bastante porque ya hay productos mejores. El problema con esta es que sí es efectiva, pero su efectividad es baja. Y cuando la infestación es grande, es difícil controlarlo. Se conoce que un 5% de las pulgas residen sobre los animales, mientras el 95% restante se encuentran en el medio ambiente, distribuida de la siguiente manera. 50% en forma de huevos, 35% de larvas, 10% en forma de pupas. Las garrapatas transmiten hemopatógenos. Una sola garrapata que sea portadora de ese hemopatógeno y que pique a tu mascota es bastante probable que la va a llegar a padecer. Estas enfermedades tienen que detectarse a tiempo o tienen que tratarse a tiempo si no pueden llegar a consecuencias fatales. Una garrapata puede durarte semanas, pero una vez ya picó al animalito, se reprodujo, sobre el animalito estas caen. Y la hembra baja al ambiente a depositar sus huevos. Entonces, muy importante, se reproducen fácilmente. Una sola garrapata te puede llegar a poner de 3.000 a 7.000 huevos en un año. Nora González, Noticias 12.